...y el público que sigue animando a esta hora de la noche a estos comparsistas en esta simulada plaza de España y en ese monumento a las Cortes y en ese monumento a las Cortes que puede ser cualquiera el gran buitre que se oculta con el alma carroñera junto a ti Nuestra sociedad está llena De este mal que teme y temenar Nadie está libre de culpa Aunque no nos demos cuenta Déjame que te ayude a desvelarlo Déjame que esta vez no viene truto Déjame que te ayude a delatarlo Con mi palabra de buifle Que es sin ánimo de lucro Que es sin ánimo de lucro Sí, oiga bien como la pepa La que tanto se vencerá Después de doscientos años Sigue siendo una primera Sin cumplir Página 8 de la corte Para hablar los del gobierno Dentro del tercer capítulo Que buscarán todo momento Hacer feliz a todo el pueblo Décimo tercer artículo Si el bienestar del individuo Será siempre el gran objeto De esta sociedad política Permítame que pongan duda Si algún día lo cumplieron De esta manera tan cínica Si es carroñero Si es carroñero Que se visten de mustero Bajo el traje del político Son tan parzantes Que hacen que hoy no crea a nadie Ni en el malo, honrado y cílico Si es cobardar frente a todos los mercados Hasta este punto tan crítico Han tenido otro trabajo Y tan solo habito el paro En las encuestas y estadísticas Que ya está bien de estar callado Frente al buitre terrorífico Que se esconde en la política Y me quiero detener En el título noveno Trescientos setenta y uno Un artículo de ejemplo Todo puede publicar Su idea libremente Escribir sin atadura Ateniéndose a las leyes Pero en esta sociedad Se perdió la dignidad La elegancia y la decencia Lo importante es criticar Y abrazar a los demás Por los niveles de audiencia Periodistas embusteros Que no miden consecuencias Y entrevistan a quien sea Todo a cambio de dinero Ya nacemos reverencia Tampocito escarroñero Que se esconden en la prensa Oiga bien La nación española Vive independiente Jamás entra dueño Oiga bien No hay familia o persona Que pueda tener ley Mandar sobre el pueblo El artículo segundo Esta vez El capítulo primero Cuántos explotadores Se creen poseedores De tantos obreros Que por una miseria Que obligan y fuerzan A tragar con ellos Cuántas grandes empresas Que quieren vergüenza Y se creen nuestros dueños Cuántos bajan sus tabieras Revisan la renta Y te pisan el cuello Cuántos bancos te atrapan Y hasta te amenazan Con quitarte el suerdo Dueños de nuestra vida Que vuelvan su ira Detrás del dinero No quisiera despedirme Sin dejar unas palabras Que no vienen recogidas En artículos que brindan Lo que muchos nunca acaban Destapan los carroñeros Que en febrero se disfrazan Y en sus voces de copleros Que hacen presa De sus garras Eso que te admira Si te llevas premio Y cuando no pasas Si te he visto No me acuerdo Eso que presumen De ser tus amigos Pero sin contrato No quieren cantar contigo Eso con confeo Del protagonismo Que se cree en alguien Cuando se ponen un chico Eso que aplauden Igual en el teatro A dos letras diferentes Aunque digan lo contrario Ellos se encuentran Por butaca y ganinero Otros cuentan del trozo Prepodentes y alcanero Hay quien vuelve a su barco Y nunca falta por febrero Y otros llenan la barra Muchos pisan las tablas Y hasta cantan por su pueblo Otros viven en frente Que son de nuestro ayuntamiento Tienen todo el teatro Y aunque no consigas verlo Su maldad no se caña Por eso el nido De este carroñero Llega el gran teatro falla 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 Cerroñero que concluye Con este popurrí Que aplaude el público Del gran teatro falla Creo que vamos a recordar Durante mucho tiempo Esa letra del segundo paso doble Con esa lista de víctimas De ETA Que ha sido repito Un paso doble Sobrecogedor En dos minutos Estamos de nuevo aquí Vamos a publicitar Un polterio Para el paraje Para ayudar a los heridos Yo, yo, yo Un polterio